En Parlamentario TV estamos con el diputado porteño Marcelo Ramal, a quien le agradecemos su presencia de aquí. Usted es representante del Frente de Izquierda de los Trabajadores y usted tiene una postura muy crítica con el tema de la deuda externa y el pago a los holdouts, ¿no es así? Sí, no se trata sólo del pago a los holdouts, sino del conjunto de la cuestión de la deuda. Ahora, hay que pensar que este tema de los fondos buitre, en definitiva, lo que está ahora en litigio con el juicio de Nueva York, no parece una suma muy importante. Y uno cabe preguntarse por qué esta cuestión, que en el fondo son unos 1.500 millones de dólares, ha desatado toda esta crisis. Lo que ocurre es que puso de manifiesto el alcance que vuelve a tener la crisis de deuda en la Argentina. Si uno suma y hace bien las cuentas, no como las hace el gobierno, si uno considera la deuda externa con privados, más la deuda pública que el gobierno ha contraído con el Banco Central, con el ANSES, la deuda de las provincias y otro tipo de compromisos, estamos llegando a un orden de los 250.000 millones de dólares. El doble de la deuda pública dolarizada que tenía el país en el año 2001. A pesar de todo el discurso que habla del desendeudamiento, ¿no? Claro, es falaz ese discurso, porque lo único que hizo el gobierno fue pagar deuda externa, contrayendo deuda con instituciones económicas del país. La Presidenta dice que se pagaron 170.000 millones de dólares, buena parte de esos pagos se reemplazaron por compromisos con el Banco Central, con el ANSES. Como resultado de eso, hoy tenemos otra quiebra importante que es la del Banco Central, que tiene una parte muy importante de su patrimonio comprometido en títulos que son de renovación indefinida y por lo tanto de pago incierto. Entonces creo que el problema de los fondos buitre, más allá de la cuestión en sí, puso de manifiesto nuevamente una crisis de deuda en la Argentina. Es como que el kirchnerismo nos ha devuelto al punto de partida. Después de una década de gobierno, volvemos a tener esta cuestión que siempre en la Argentina ha estado asociada a grandes crisis institucionales, que es la cuestión de la deuda. Y hablamos de deuda, pero usted es diputado de la ciudad. Así es. Usted se preocupa mucho por el tema del endeudamiento de la ciudad, que justamente la legislatura lo ha aprobado. Claro, la semana pasada, un hecho paradójico porque tenemos una oposición que acá en el Congreso Nacional suele criticar al gobierno nacional porque avanza en compromisos de deuda, arreglo con Repsol, con el Club de París, etc. y solo después consulta al Congreso. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el macrismo en la ciudad? El macrismo ha ido a la legislatura, sí, pero a solicitar un cheque en blanco. La ley que se votó la semana pasada es completamente difusa. No establece cuál sería el monto total de un nuevo endeudamiento. Habla de una parte para canjear títulos de deuda anteriores, pero otra parte sería para nueva deuda. El destino de esa deuda tampoco está claro. Y mucho menos la tasa de interés o las condiciones generales del préstamo. Entonces, creo que Macri se ha autoadjudicado, ¿no es cierto? Un pagaré, digamos, sin llenar y que, por supuesto, puede comprometer seriamente a la ciudad. ¿Por qué? Hoy tenemos un nivel de deuda pública en dólares en la ciudad de Buenos Aires del orden de los 2.000 millones de dólares. Es el 30% del presupuesto de la ciudad al actual valor del dólar. Ahora, con este compromiso, esta nueva extensión de la autorización de deuda, esto se puede ir ya no al 30%, sino al 40% total del presupuesto. Sin considerar, que yo lo pregunté en la Comisión de Presupuestos, cuál es el tipo de cambio que está asumiendo el macrismo de acá a 3 o 5 años. Sí, como exigen todos los acreedores financieros del país, con los cuales hoy se está debatiendo los arreglos de deuda, que es una nueva devaluación de la moneda para, por ejemplo, liberar el cepo cambiario, bueno, probablemente tengamos que asumir que el presupuesto de la ciudad se vuelva a reducir en dólares y, por lo tanto, el peso de la deuda vuelva a aumentar. Una deuda cuyo destino en la ciudad no está para nada claro porque los problemas de inundaciones, de infraestructura sanitaria, educativa, ni qué decir de vivienda social, están completamente pendientes acá en la capital. Otro tema que se aprobó en la legislatura fue el aumento de la ABL, que ustedes también votaron en contra. ¿Por qué se ponen, teniendo en cuenta que hay una inflación que hay que, sube todos los valores, no? No, ocurre lo siguiente. Primero, es algo paradójico porque en la ciudad de Buenos Aires a los trabajadores del sector público, maestros, médicos, enfermeros, se les da un aumento entre puntas, digamos, año a año, que no representa más del 20%. Sin embargo, la ABL podrá aumentar hasta un 30%. Es decir, que esto evidentemente va a significar otro golpe al salario de muchos y quiero decir que, finalmente, en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un 35% de trabajo precario, muchos ni siquiera reciben ese 20%. Además, estamos en una crisis social, está aumentando el nivel de desempleo. Habilitar a un nuevo aumento de la ABL, indudablemente va a golpear todavía más esa condición. Pero, además, hay otro problema que yo diría, no sé si llamarlo filosófico o político de fondo, que tiene que ver con lo siguiente. El ABL, en parte, en la ciudad de Buenos Aires, disfraza el impuesto a la vivienda per se, es decir, a la vivienda única. En otros distritos hay pago de impuestos municipales e impuesto inmobiliario. En la ciudad, el ABL reúne las dos cosas. Pero nosotros, como Frente de Izquierda, estamos en contra de que se grave la vivienda única. ¿Por qué motivo? Porque es un bien de uso. No genera una renta económica. Usted puede tener una vivienda, y es cierto que su vivienda se puede valorizar. Pero si usted la vende para adquirir otra propiedad, porque necesita vivir en algún lado, lo que compre para los mismos servicios, para el mismo número de habitaciones, le va a resultar igual a lo que vendió. Por eso es una falacia pensar que una persona, porque tiene un departamento que valía 80.000 dólares, hoy vale 100 por la valorización inmobiliaria, es más rica. Si es su vivienda única, no es más rica. Ahora, ¿qué ocurre? En la ciudad, el ABL se corrige de acuerdo a esa valorización inmobiliaria. Entonces, la renta de la especulación inmobiliaria se la queda al Estado, pero a costa del que trabaja. Porque usted tendrá una vivienda que se habrá valorizado, pero su salario no aumentó. Entonces, este es el motivo de fondo por lo cual nos hemos opuesto estos aumentos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias.